¿Esos tonos son leídos por el resto del potencial elector? Yo creo que aquí tenemos un problema, porque lo que dije hace un rato apunta a esto, ninguna de las campañas, la campaña está abierta, las elecciones están abiertas, no sabemos qué va a pasar muy bien, se pueden hacer encuestas. ¿Tú crees que está abierta? Yo creo que está abierta en el sentido preciso de que no tenemos, o sea, yo no sé qué es lo que está pasando en mi sector, por ejemplo. A mí lo de, yo puedo hacer explicaciones y ensayar explicaciones respecto a lo que pasó. Tú proyectas la situación de tu sector a todo el electorado. Pero es que, a mí no me guía la elección. La campaña no está abierta. Porque, por ejemplo... ¿Tú qué crees que va a hacer? No, la campaña no está abierta, aquí no hay más... A ver, la mitad de la gente no va a votar. La probabilidad, la probabilidad de que vote nada más que el 43%, como sucedió en el 16 de mayo, es alta. O sea, porque esta confusión de la derecha va a producir lo mismo que pasó cuando se cambiaron de caballo con la Beli Matei, Golbon, Longueira, Matei. Entonces, una parte de la derecha... Espérate, pero una parte de la derecha se puede quedar en la casa. Supongamos que hay un sector de la derecha que dice ya, chao, Sichel, me carga Cast, yo no voy a votar. Si son 500.000 votos, ya, más otro poco que se va donde la proboste. O sea, la derecha puede perder un... La Matei perdió un millón de votos. Puede perder un millón de votos en esa cosa media difusa, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando tú dices la elección está abierta... No, la elección no está abierta. La elección está, digamos, definitivamente decidida en contra de la derecha. Yo creo que aquí hay muy pocas posibilidades. Existe, por supuesto, puesto que es una elección y estamos en un proceso político, pero la probabilidad de que Boric no gane la primera vuelta y no tenga la mejor opción para ganar la segunda vuelta es extremadamente baja. Entonces, cuando la gente dice, mira, es que resulta que aquí está todo abierto. Yo digo, mira, la mitad de la gente no vota. Debe haber un 10% de gente que está diciendo, yo quiero ir a votar y no sé por quién votar, entre los cuales hay mucha gente derecha hoy día, eso aumentó, ¿ya? Y el resto de la gente ya sabe por quién va a ir a votar. Entonces, ¿a dónde está la apertura? Patricio. Sí, mira, yo no puedo estar más en desacuerdo con todos ustedes, perdónenme, pero primero porque a mí el principal fenómeno... Es que si no estuviéramos en desacuerdo no nos habrían invitado. Estaría en desacuerdo, sí, me imagino que me ha entretenido el programa. Pero mira, yo creo que hay un gran evento transformador que fue la sucesión de protestas de doble componente entre algunas pacíficas y otras violentes y vandálicas, esa combinación extraña que ocurrió post-estallido y que creó incertidumbre en muchísima gente. Y esa incertidumbre tuvo un atisbo de canalización a través de este acuerdo por la paz y nueva constitución. 15 noviembre, eso. Sí, pero y el proceso también posterior. Y eso entonces dio elecciones con resultados gloriosos para los promotores de la... Pero con el tiempo yo tengo la sensación de que eso se ha ido deshilachando, se ha ido desdibujando las expectativas... Y de hecho yo he visto muchísimas, he visto la secuencia completa de encuestas respecto a las expectativas futuras y las esperanzas puestas sobre el proceso constitucional. Y lo que yo observo y por lo tanto tiendo a discrepar profundamente con esta visión más de buscar símbolos, yo creo que los símbolos que se construyeron están decepcionando y hoy están decepcionando. Yo creo que la candidatura de Boric, a diferencia de lo que tú piensas, va muy para abajo. Yo creo que, y se lo aprovecho de decir aquí entre nosotros, yo creo que no va a ganar en primera vuelta, no va a ser la primera en primera vuelta y creo que la candidatura de Boric está levantando la candidatura de José Antonio Castro. Las incertidumbres asociadas a la candidatura de Boric, si el programa de Boric salió a pasear y lo tuvieron que retirar. Es increíble. Esta es una candidatura que perdió el programa. Que va y va a Temucuicuy cuando la gente está aterrada. Entonces yo digo, eso está levantando el nuevo símbolo en la fortaleza. Pero déjame plantear algo, porque tú dices que esa incertidumbre asociada a la candidatura o a la performance que ha tenido Boric, particularmente con el tema de los números, está levantando lo de Kass. ¿Por qué no levanta a Proboste, que sería algo más cercana? No, porque no vivimos en una línea de izquierda-derecha. Estamos viviendo con gente tratando de decir qué es lo que es mejor para el futuro. Y esa gente pensando lo que es mejor para el futuro dice esto de Boric a mí me da, me preocupa su no programa, me preocupa su... ¿Quién dice eso? Sí, mucha gente, mucha gente. Su no programa. El que haya desaparecido el programa, hay gente que le importa. Pero tú te das cuenta que el gobierno... Bueno, pero espera un poquito, un poquito. Y sobre todo esta idea de que se asocia políticamente a la violencia al sector de Boric. Boric, y la gente no lo quiere más. Es eso. Y eso es lo que levanta... ¿Y si vemos una segunda vuelta? Pero como símbolo de esta fuerza teutórica... ¿Y eso alcanza para su segunda vuelta? No sé, no, no, no sé. Yo no me llega tanto el pronóstico. Yo digo que Boric va a perder, no va a ser el ganador en la primera vuelta. Bueno. Yo en relación a lo que planteaba, agregaría un dato. Es que creo que es importante no perder de vista el contexto general. Yo por eso creo que está abierta la elección. Insisto en mi punto, porque más allá efectivamente del conocimiento que hay, de las opiniones que uno pueda levantar en determinados sectores, y de las encuestas que se hacen, qué sé yo, toda la semana, creo que efectivamente estamos en un episodio que es único en términos políticos en un siglo. O sea, yo no encuentro paralelos históricos del tipo de crisis en el que estamos, donde irrumpen una clase social nueva o grupos sociales nuevos, y no son interpretados por la clase política, que permanece atada a conductas y hábitos pasados, y seguimos con los discursos de otras épocas. Yo no veo otra que la del centenario, digamos. Y la del centenario dura de 1910 hasta 1932, hasta el segundo gobierno de Alessandri. Y en ese sentido, coincido con lo que tú señalabas antes. O sea, yo creo que puede estar pasando, no lo sé, pero podría estar pasando, que nos estemos aburriendo de los Robespierre y estemos buscando al Napoleón, digamos. Yo no estoy en condiciones de decir qué es lo que va a pasar en ese preciso sentido, de que hoy día estamos moviéndonos en una esfera donde está desestabilizada la base, porque cuando hay tres millones de personas en las calles, uno ya no puede decir qué es el electorado, qué es la ciudad. Es el pueblo el que irrumpió. Es el pueblo como una entidad, como una fuerza que descuaja el asunto, y que ya no sabemos bien para dónde vamos. Entonces, en ese sentido preciso, yo creo que está abierto el asunto. Mira, en primer lugar lo del programa. Yo te quiero recordar que Ignacio Walker, miembro de los partidos de gobierno de Michelle Bachelet, reconoció en vivo y en directo que no había leído el programa. Entonces, perdón, ¿cuánto vale el programa? Es decir, por supuesto que el programa... Déjame terminar, pero déjame terminar. En abstracto, la idea que hay detrás de mí. Entonces, claro, por supuesto que en este círculo y en el anterior y, digamos, en los programas que cada uno de nosotros va, el programa vale mucho. Pero, a ver, con todo respeto, ¿a quién le importa? ¿Tú crees que...? Yo el domingo fui a recorrer el sur de Santiago. Tres comunas. Puente Alto, La Pintana y La Florida. Y uno se pone a conversar con la gente. O sea, el 70% de este país está despolitizado. No importa un coderano cuesco en la política. Hay un 30% que está hiperpolitizado, que somos nosotros. Y todo lo que nos rodea. Y entre esos dos bandos no hay vasos comunicantes. Tenemos una gran cantidad de anomia, tenemos una cantidad de gente que no se conecta con la otra y que vota en, digamos, en círculos tremendamente cerrados, porque desconfía. Somos uno de los países más desconfiados de la Tierra, en la región del mundo más desconfiada de la Tierra. Entonces, perdón, todo esto que estamos analizando intelectualmente requiere de lazos. Requiere de vasos comunicantes. Ya, ya, ya.